Cristian Nadal y Casu siguen disfrutando de su amor en todos lados. Y es que la parejita fue vista disfrutando de su amor en uno de los conciertos de nada más y nada menos que Luis Miguel, el Sol de México. Para ser más específicos, fue en el concierto que se dio en Guadalajara, Jelisco. Y es que es fantástico ver cómo la parejita se sigue llevando como si fueran unos noviecitos aunque ya tienen una pequeñita. E incluso revelado por el mismísimo Nadal, hace mucho que no están teniendo intimidad para respetar la cuarentena. Pero a pesar de esos pequeñísimos detalles, es increíble que Cristian Nadal sea todo un galán dándole muchos mimos y detalles a Casu. Ya que este es muy probable uno de los muchos regalos que le está dando por cumplir 30 añitos. Y no sé ustedes pero yo me muero de ganas por saber qué le va a regalar para navidad. Karol G no solo es un excelente cantante, también es una espléndida jefa. Y así lo hizo ver en una fiesta navideña que le hizo a todos sus empleados que mucho le ayudan en su éxito. Y es que la bichota no solamente les dio un banquete delicioso, también les dio obsequios sin rifas. En los que se podían encontrar premios como un viaje a Cancún o un maravilloso bono navideño de un millón de pesos. Y es que con semejantes premios, ¿quién no quisiera trabajar para la bichota? Así que los cocteles llevaban el nombre de canciones como Gatúbela, Bichota Season, Gatita Gánster y Mañana Será Mojito. Y como toda esta esplendosidad de jefa de la bichota se hizo ver en las redes sociales, no faltó quien deseaba entregar su hoja de vida, o sea su currículum para trabajar con ella. Así que esperemos que Karol G sigue igual de espléndida todos estos años que vienen. Un nuevo chisme con mucha polémica se ha dado entre Belinda y Nadal. Y es que cuando Belly Pop estaba dando un concierto El Cabillo a Aguascalientes, se pudo ver como el cantante del regional mexicano estaba viéndola. Lo cual causó un gran revuelo y se viralizó rápidamente porque se veía ahí directamente viendo a Belly Pop mientras ella cantaba Cómplices al Rescate. Pero por fortuna para la reputación de Belinda y la familia de Gnodal y Kazoo, el sujeto en cuestión no era nada más y nada menos que una persona que se parecía muchísimo a Cristian Nadal. Y es que también incluía los tatuajes que atraviesan su carita. Lo curioso fue que se encontraba tras bambalinas como si fuera parte del staff, o incluso como si formara parte del espectáculo para que fuese captado y causara una gran controversia. Ya saben, arreglando el siguiente escándalo de Belinda y Nadal. Que por mucho que se pareciera al imitador, no podemos negar que en estos momentos Nadal está muy feliz con Kazoo. Con la novedad de que están acusando a Kimberly Loaiza de haber hecho plagio de las canciones de Karol G y la bichota. Así es, los seguidores de Karol G se tomaron el tiempo de estar escuchando pa'l carajo para llegar a la conclusión de que era un plagio de mami de Karol G. Y no tardaron prácticamente nada en empezar a hacérselo saber a Kimberly con sus comentarios e incluso videos haciendo las comparaciones. El reclamo fue tan intenso que la mismísima Kimberly Loaiza se vio obligada a salir a desmentir de que sea un plagio. La cantante e influencer mexicana dijo que Karol G es una de las mujeres que más le inspiran. Y a la hora de hacer pa'l carajo solo trató de inspirarse en ella, pero jamás en plagiarla. Y ante esta explicación los fans de Karol G no quedaron para nada contentos. Ya que Kimberly utiliza frases muy parecidas a las que usa la bichota, como 100 copas en lugar de 200 copas. Por lo que Kimberly se podría decir que hizo muchísimo más que solo inspirarse de la colombiana. Lupillo Rivera ha creado una polémica con una noticia muy viejecita. Y es que el cantante está confirmando que él nunca fue novio de Belinda Pup, que solamente han sido grandes amigos, ¿pueden creerlo? Lupillo dijo, Belinda y yo nunca fuimos novios, nos miramos de vez en cuando que es muy diferente. Pero estas salidas siempre fueron en plan de amigos. Según lo revelado, Lupillo y Belinda se conocieron en la voz. En total salieron unas 6 veces como buenos amigos. Lupillo viene a decir esto porque quiere dejar todo muy en claro. Ya que desde hace años se ha especulado que entre él y Belinda hubo muchísimo más que una simple amistad. Y tal vez no sea yo la única que se esté preguntando qué clase de amigo se tatúe el rostro de su mejor amiga. Pero en fin, Lupillo Rivera no piensa retractarse. Tanto así que incluso en una entrevista con Akio Nechini, mencionó que no estaba para nada arrepentido de haberse tatuado el bellísimo rostro de Belinda Pup.